El director del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad afirmó este lunes que iniciaron el plan Navidad Tranquila para garantizar seguridad a la ciudadanía. El general Horizon Olivense Minaya expresó que a partir de hoy se enteran en todos los puntos estratégicos, de igual forma las calles cercanas a centros comerciales. Sí, a partir de hoy ya se empiezan a implementar. Previamente lo estábamos haciendo la policía en diferentes negocios, ya pero a partir de hoy se integran lo mismo las Fuerzas Armadas, donde se van a poner en diferentes plazas y comercios de aquí del país y le pedimos a los comerciantes que necesiten de nuestros servicios, de que nosotros, nadie es perfecto para saber dónde podemos, dónde ellos necesiten, pero ya tenemos unos puntos que son 17 puntos que se van a cubrir y todo el que se nos acerque, que necesite que le mandemos servicios, se le va también a tratar de cubrir completamente a partir de hoy. Ha se llamado a la población a denunciar los hechos delictivos para realizar los sometimientos correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.